www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es un curso-taller de panadería en donde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñar a la gente un poco más las técnicas de cómo trabajar el pan, de cómo elaborar sus propias masas y en este caso de cómo mejorar tal vez lo que ellos ya saben, el mismo hecho de hacer pan. Ahorita estamos con un número de 35 personas dentro del curso. El curso más o menos está estipulado que va a durar entre un mes a mes y medio más o menos. Todo va a depender más o menos de la actitud de la gente, de la colaboración de la gente, para nosotros poder abarcar mucho más cosas, poder avanzar con el módulo, porque a veces la falta de la colaboración, a veces uno tiene que verse limitado al tiempo también. Más o menos el curso tiene ya una planificación. En esa planificación se va de acuerdo a un módulo que ellos tienen como guía, el cual maneja tanto procesos, recetas, el cual está estipulado ya en un tiempo definido. Así que puede ser variable, tal vez unos 2 o 3 días, pero prácticamente el proceso y todo lo que se ve ya está cuadrado para un tiempo definido. La verdad hay mucha gente que ya trabaja o ha trabajado con la línea de pan. Sí, entonces ya conoce cómo es una masa, cómo es una harina, más o menos cómo es hacer un pan, trabajar un pan básicamente. Entonces el nivel podríamos decir que es bastante bueno. Nuestra capacitación comienza a las 5 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Ahora en este local tenemos la disposición y la disponibilidad para poder trabajar un poco más adecuadamente. Obviamente estamos comenzando, hay detalles que pulir, pero el espacio físico y todo lo que tenemos acá está muy bueno. ¿Qué le parece una buena iniciativa a estos cursos? Excelente. Para aprender algo para mi hogar o para tal vez poder arrujar tu negocio. Estamos aquí con el taller de soldadura, albañilería y el tema que estoy desarrollando aquí es lectura de planos. Tenemos 29 personas que están aquí. La mayoría de personas de aquí son gente que trabaja en construcción, trabaja en lo que es mecánica industrial. Entonces lo que queremos es un poquito reforzar los conocimientos que tienen. El objetivo primordial es que sepan interpretar los planos y esto llevarlo a obra. Sí, tengan un mejor desarrollo en la obra ya con la lectura de un plano. Sí, el grupo es bastante colaborador. Vivo muy bien, con ganas de aprender más. Entonces eso me motiva, ustedes son bastante participativos y estamos bastante, al menos en el plano personal, bastante contentos con el grupo que tengo. Bueno, principalmente para tener más conocimiento en lo que es la construcción y para tener un certificado que me evalúe como maestro y poder trabajar con cualquier institución. El horario está medio un poco muy pronto, digamos, a las 5, porque uno se está trabajando y salir del trabajo y correr acá, entonces ya se llega un poco atrasado.